Coreografías o historias en base a las vivencias Y yo, bueno, terminé, digamos, a partir de una propuesta mía Como un disparador en esa investigación del trabajo Y después como recolectar, ¿no? Cada cosa, lo mejor que cada una pudo ofrecer en esa ida y vuelta Mujeres comunes puedan llegar a otras mujeres y hombres comunes Lo hace por sus hijos Gracias por ver el video